Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de Eres en Noticias. Hoy vamos a conversar con Badic Barrón, cantautor, compositor y poeta, celebra 25 años de carrera este viernes con un concierto que dará desde el Teatro Municipal. Hablaremos sobre esto y sobre lo que significa cumplir dos décadas y media de trayectoria para el músico nacido en Oruro. Enseguida conversamos con él. Hola Badic, bienvenido a Todas las Voces, muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en esta entrevista. Hola Milen, muchas gracias a ustedes por recibirme. Buenísimo, bueno, vamos a hablar ahora de tus 25 años que cumples dedicado a la música que van a venir con un concierto, ¿no? Entonces, contamos un poco cuál es la propuesta del concierto que preparas para este viernes. Bien, sí, bueno, es un concierto que por las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo, lo estamos haciendo en un formato de transmisión online desde el Teatro Municipal, en parte del programa Municipal en tu Casa, que es impulsado por la Secretaría de Cultura de la Paz. Y bueno, básicamente yo empecé el año 95 en Oruro, que es donde soy, donde he crecido. Y después de eso, lo que, bueno, he estado trabajando en varias bandas, varios formatos de ensamble, hasta el 2007 que ya lanzo mi carrera de solista. Y todo ese recorrido es el que estoy intentando que se represente de una manera sonora, de una manera vívida también, a través de un concierto. Entonces, ese es un concierto que va a durar una hora, y son 13 canciones que hacen un repaso por toda la carrera que tengo. ¡Guau! Resumir 25 en 13 canciones seguro que fue un reto, ¿no? ¿Cómo escogiste estas canciones? ¿De qué épocas? ¿O de cada producción que has lanzado? ¿Cómo has seleccionado a Thélix para el concierto? Bueno, ha sido básicamente tratar de ver, hacer una retrospectiva de lo que he estado haciendo, y de que también suenen bien con el ensamble, la banda con la que vamos a tocar. Voy a estar acompañado por una banda que más o menos suena un poco más a rock. Entonces, ese es el formato que hemos elegido. Entonces, las canciones también están tomando ese matiz. Entonces, más o menos he intentado tener una canción de cada disco, y alguna de Camaleón también, una banda que ha sido muy representativa de mis años más jóvenes. Y bueno, la idea es eso, poder hacer un repaso de esto, pero sí con un sonido actual y vigente, ¿no? Que es el que también tengo con la banda con la que estoy tocando. Genial, sí. Si nos puedes contar un poco quiénes son los que te van a acompañar esta noche, cuáles son los músicos que vamos a ver en el final. Bien, sí, son Benjamín Chambi en batería, músico muy experimentado, que tocó en muchas bandas y que es además un amigo de muchos años. Entonces, es la persona con la que más tiempo estoy tocando. Desde el 2009 ya tocamos juntos. Leo Miranda en el bajo, también un gran bajista, paseño. Ebre Peredo, que es un talento al piano tremendo, así que él también va a estar en la formación. Y estamos dando la bienvenida en la banda para este show a Ricardo Hino Puentes, que es un guitarrista que viene más de las bandas de rock, el Under, Caja Negra, y otros proyectos también. Entonces, él va a ser el guitarrista de esta banda. Entonces, estamos armando todo en función del sonido que logramos comenzando. Bueno, es evidente que un concierto virtual, no es lo mismo que un concierto como los que se viven en conexión con el público. ¿Cómo te estás preparando para esta presentación? ¿Ni cuál crees que, bueno, me parece que va a ser el futuro, por lo menos el presente, ¿no? De los músicos con una cuarentena que parece que va a volver a volver más estricta. Entonces, parece que vamos a continuar con estos encuentros más virtuales, ¿no? Con los músicos, con los artistas en general, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, creo que el sector ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Por la cuarentena, porque nuestro arte, sobre todo el musical, suele difundirse más en vivo, generar ese encuentro, esa congregación de personas. Al no haber esto, también nos hemos inventado con nuevas formas. Mucha gente ha hecho conciertos desde su casa, todo eso, ¿no? Pero también es hora para nosotros de laboralmente generar algo, ¿no? Entonces, es por eso que estas iniciativas nos ayudan bastante a poder, de alguna manera, salir adelante en esta circunstancia. Y, bueno, salvar esa distancia que impone lo digital o lo virtual con algunos shows, con algunas cosas especiales. Yo creo que de por sí la selva municipal ya lo hace algo especial. Nosotros estamos preparando una sesión, yo lo estoy viendo más que como un concierto, porque no es un digital, un público que no va a estar ahí, sino más bien como una sesión, ¿no? Como una sesión, una grabación. Que va a ser de poder apreciada hasta cinco días después en Super Ticket. Así que estamos preparándonos en ese sentido y también de generar un poco de aprovechar, si se quiere, la locación fabulosa que es el teatro municipal, ¿no? De conocerlo por dentro. Mucha gente no tiene la experiencia de verlo. Solamente la gente va, se sienta en una butaca y ve el escenario. Pero nosotros vamos a tratar de hacer una experiencia un poco más inmersiva en lo que es el teatro por dentro, ¿no? Lo que son las tramoyas, el escenario, los camarines, todo eso que también nos parece algo importante para compartir con la gente que luego va a ser especial. Buenísimo. Realmente va a ser todo en experiencia, entonces, el concierto. Para los que hemos hablado, el viernes va a ser a través de la plataforma Super Ticket, ¿no? Donde también se pueden comprar las entradas, ¿no? Así es, sí, el viernes 19 a las 8 p.m., hora boliviana, se estrena la sesión, el concierto y va a estar cinco días en streaming online para que la gente que adquiera la entrada, que solo cuesta 35 bolivianos, pueda acceder a ella, ¿no? En cualquier momento, si no pueden, si se lo pierden. También estamos haciendo bastante promoción en medios de fuera de Bolivia, porque yo he vivido un poco, unos años fuera también hay un público que me sigue allá en Alemania, España, Argentina, México, Chile. Entonces, también estamos tratando de llegar a ellos y por la diferencia horaria, tal vez no lo pueden ver en un momento del estreno, pero sí tienen unos días para verlo. Así que les invitamos a que nos acompañen y que puedan adquirir sus entradas en superticket.bo, que es la página, o también contactarnos a través de la página de Badic Barón, en redes, perfiles de Instagram, Twitter, que tuvieran alguna duda, alguna inquietud o algún problema con la forma de pago. Esa es una experiencia que es nueva para todos, yo creo, ¿no? Estamos recién adaptándonos a esta nueva manera de consumir cultura, de pagar por shows y verlos en nuestra casa. Sí, exacto, es de una nueva forma, pero que tenemos que adaptarnos y conocer, además con las experiencias que ofrecen los artistas de acá y también internacionales. Buenísimo, Badic 25 años son realmente, bueno, es harto tiempo. Se dice fácil, pero no es fácil. Has tenido varias producciones, has tenido gente de Camaleón, has incorporado en literatura, ¿no? Incluso con premios. Entonces, ¿qué te lleva, no que te lleva, sino que rescatas tú de estos 25 años dedicados a la música, desde que estabas en Aruro, viajado por el mundo, ahora prácticas en La Paz, entonces creo que puedes resaltar estos 25 años que has estado dedicado a la música. Y bueno, por lo que se viene también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estos aniversarios, así los números redondos, a veces nos ponen en perspectiva, ¿no?, de lo que uno ha hecho, de lo que uno ha vivido, y no siempre, que es algo de lo que uno tiene conciencia a veces en el día a día, ¿no? Simplemente va haciendo lo que sabe hacer, lo que puede hacer, y va adaptándose a las circunstancias. Entonces, yo en mi caso, bueno, desde que empecé en Aruro, desde que luego vine a vivir a La Paz, y además paralelamente haciendo un trabajo en las letras, en la poesía sobre todo, ha sido una necesidad de expresarme, ¿no?, de acuerdo al momento que yo vivía, y de acuerdo también a los recursos y el oficio que uno va adquiriendo con el tiempo. Entonces, para mí sobre todo lo que más valoro es ese aprendizaje diario, gradual, que uno va teniendo de estar tanto tiempo tocando, tocando en boliches, tocando en fundaciones, en festivales, comprometiéndose con ciertas causas también del sector artístico, el tema de ya producir discos, grabar discos, salir de gira, viajar, con la literatura lo mismo, ¿no?, desde que envías tus manuscritos a algunos amigos, hasta que eres finalmente publicado, ganas algún premio, te invitan a festivales, recitales, ha sido todo un camino, ¿no?, y lo que más valoro yo creo que es eso, en lo personal, haber generado, digamos, una forma de vida distinta, que podía haber sido si no me dedicaba al arte, tener un oficio que ahora me permite vivir de ello, de la música, la literatura y sus derivaciones, en un medio como este, que es bastante pequeño, y también, y creo que una respuesta con más valoro, en lo colectivo, en lo social, es el haberme acercado a muchos artistas, es decir, hay artistas a los que yo veía como un fan de más chango, como Álvaro Montenegro, como El Papir, como El Grillo, como Óscar García, y que de pronto he tenido la oportunidad de entablar amistad con ellos, de hacer discos, de hacer música, y lo mismo en la literatura, ¿no?, gente a la que yo admiraba, como Jorge Campero, como Humberto Quino, y otros grandes autores son gente a la que ahora puedo llamar amigo, y nos vemos en otras circunstancias, entonces es algo que yo sí aprecio y agradezco mucho de este trayecto en el arte. Realmente, guau, es increíble todo lo que has recorrido. Genial, y bueno, después del concierto, ¿algún proyecto que se venga como de garrón? ¿Se puede adelantar algo? Sí, bueno, como están, bueno, yo he tomado prácticamente este año, entero, por las circunstancias, como el año aniversario de los 25 años, ¿no? Entonces, la idea es que este, que vamos a, después de este recital que es con banda, voy a anunciar ya oportunamente otro recital, que va a ser guitarra y voz, ¿no?, que va a ser acústico, para también mostrar la otra faceta que tengo, ¿no?, que es más de cantautor, probador, acústico, digamos, ¿no? Entonces, con un repertorio que seguramente va a quedar excluido en este concierto, y después, también es una aclaración, el concierto va a durar una hora por una limitación del streaming, ¿no? No se puede exceder mucho, entonces es por eso también que nos hemos limitado esta vez. Y otro proyecto que tengo es el lanzamiento de un disco que se llama Cocina, que es un álbum que explora, digamos, las relaciones que hay entre la gastronomía o los rituales cotidianos y gregarios de la cocina respecto a la música. Y es un proyecto que ha sido beneficiario del FocoArts de este año. Entonces, bueno, estamos ya preproduciendo el álbum y lo grabamos entre agosto y septiembre y se lanza a finales de octubre. El 30 de octubre el disco va a estar en las plataformas de distribución digital de música. Buenísimo. Entonces, realmente bastante producción de Babis por escuchar. Genial. Muchísimas gracias, Babis, por tu tiempo, por participar en el programa de todas las voces. Bueno, felicidades por tus 25 años y nos vemos en el concierto. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Esperamos que nos acompañen y felicidades por el programa y este mes a ti. Muchas gracias, Babis. Nos vemos. Chao.